Las palabras que usamos influyen no solo en la manera en que pensamos, sino también en la manera en la cual actuamos. Cuando un niño tiene problemas para regular su conducta, los padres y madres, abrumados por esta situación, suelen utilizar un lenguaje orientado hacia el juicio. Por ejemplo, te portas mal, eres manipulador, eres flojo, es injusto lo que estás haciendo, cosas por el estilo. El problema que existe cuando utilizamos este tipo de lenguaje es que se reduce la capacidad de distinguir los hechos de las interpretaciones que hacemos sobre ellos. Tampoco está ayudando esto al niño a entender claramente cuál es la conducta que él debería tener o que nosotros los adultos esperamos de él. En términos simples, los juicios son interpretaciones que hacemos de manera espontánea y a menudo inexacta de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y son producto de nuestras experiencias pasadas, ya que son construcciones de nuestras propias opiniones. Una alternativa efectiva para ayudar a los niños a regular su conducta es a través de la habilidad de describir. Describir no significa que los padres tengan que pensar en positivo, lo cual también sería un juicio, sino que significa utilizar términos más precisos que permitan definir la conducta, las consecuencias de ésta y qué cosas se puede hacer para modificarlos. Para que los padres puedan enseñar habilidades más efectivas en relación a la regulación emocional y a la disminución de conductas disruptivas de los niños, es necesario que logren aumentar su capacidad de describir y reducir la utilización de juicios. Por ejemplo, podemos hacernos las siguientes preguntas. En relación a mi conducta ante las rabietas de mi hijo, ¿me está ayudando a cumplir el objetivo que estoy buscando, mi reacción? ¿O son mis acciones efectivas para reducir las conductas disruptivas? ¿Ayudan mis respuestas a enseñarle cómo regular su propia conducta? ¿La manera en que estoy actuando está funcionando? Si la respuesta de alguna de estas preguntas es no, entonces probablemente sea una buena oportunidad para intentar describir, lo que implicaría evitar usar la palabra deberías. Por ejemplo, deberías estar acostado, deberías hacer tus tareas, deberías estar almorzando, qué sé yo. Y también el uso de evaluaciones como esto es bueno, esto es malo, esto es justo o esto es injusto, etc. Describir entonces significa poner en palabras, sin interpretaciones o suposiciones propias, la conducta que estamos observando. Y podemos hacerla en dos pasos. El primero de ellos es describir la conducta tal cual la estamos viendo. Y el segundo de ellos es describir la consecuencia específica de aquella conducta. En este ejemplo podemos ver en la primera frase lo que solemos decir al utilizar juicios, ya que estamos realizando una evaluación de algo que es bueno o malo. En cambio, en la segunda frase podemos ver una descripción clara de la conducta observada y también la consecuencia que dicha conducta tendrá en nuestro hijo o hija. Como conclusión, implementar el ser descriptivo en nuestra cotidianidad requerirá de práctica, debido a que estamos acostumbrados a emitir juicios de manera constante. El ser descriptivos contribuirá a reducir la reactividad e impulsividad emocional. A su vez, reducirá el estrés familiar, ya que nuestros niños o niñas serán capaces de entender mejor la relación entre sus conductas, tus reacciones como padre o madre y cómo te sientes al respecto. Gracias por ver el video.